Te busqué y escribí tu nombre en la arena, bajo la luna llena Te dejé mensajes en el contestador, sueños de amor No me llamas y ya no sé qué te va a hacer, solo quiero verte reír de nuevo Hola, ¿dónde has estado? Besos cruzados, número equivocado Hola, déjame hablar a mi corazón, tu corazón Tú, 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 porque y nada, pasé y nada, toqué y nada, ni una palabra Sigo aquí, contando a medianoche las horas, son eternas las horas Pienso en ti y todo suena igual a tu voz Son casi las dos No me llamas y ya no sé qué te voy a hacer Solo quiero verte reír de nuevo Hola, ¿dónde has estado? Besos usados, número equivocado Hola, déjame hablar Corazón, tu corazón Tú, 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 tú Tu escapaco, ¿le qué? Y nada Pase y nada, lo qué y nada De una palabra Óyeme, ya estás borrado Tú, tu presente es mi pasado Mejor te olvido y me río de tanto esperar por ti Hola, ¿dónde has estado? Besos usados, número equivocado Hola, déjame hablar al corazón, tu corazón Hola, ¿dónde has estado? Besos usados, número equivocado Hola, déjame hablar al corazón, tu corazón Te escapa, colqué y nada, pase y nada, toque y nada, ni una palabra